El terror musical, el deletor central, José Mora Beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Oye, beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Beba, tú sabes que me gusta cada vez que yo te veo el corazón me hace boom, boom, boom Cuando me miras, tú me fascinas, tú vuelves tu mirada a mí, me rotizas Me gusta justo y me vuelves loco, me hago a dos, come alas Beba, yo me sonrojo, te quiero, beba, y quiero estar a tu lado Decirte al oído, mami, cuánto te amo Beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Oye, beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada, espero que te guste mi alma enamorada Me gusta ver el mar y sentir la brisa, pero más me encanta escuchar tu risa Te amo como eres, no como dicen que eres, cuando mires la luna, acuérdate que eres Eres la más linda entre todas las mujeres, me gusta tanto, tanto, no marcas a las palabras Beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Oye, beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo José Morales Estaba para todas las niñas lindas Helen Record Gustavo la Pro Esperando este momento para poder decir Tu personaje, mi secreto para poder vivir Escrito palabras lindas, encima de un papel Eres heridos de la abeja, para que fueras mi claver Porque me enamoré de ti, y tú lo sabes Eres tan linda como una vuelta de sol Por ti sufro, por ti muero, eres todo lo que soy Dame un beso de colores, llame todo un barco iris No quiero ser tan cursi, porque puedo empalagarte Quizás por ser recurso, ya no logre agradarte Te dedico otra canción, en forma de detalle Para que me sigas tomando de la mano por la calle Beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo Oye, beba, si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te anhelo